Si una mujer dice esto, es que sólo quiere tu dinero. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de que se están aprovechando de ellos hasta que es demasiado tarde, cuando ya les han vaciado el corazón y la cartera. No dejes que eso te suceda a ti. En este vídeo, voy a revelar ocho cosas clave que una mujer dice cuando sólo busca tu dinero, para que puedas detectarlas a tiempo y evitar que te engañen. 1. Vaya, nunca he estado con alguien que pueda permitirse todo esto. Este es un clásico. Es como si ya estuviera calculando tu saldo bancario en función de cómo vives. Tanto si vas a un restaurante elegante como si conduces un coche bonito, sus cumplidos no se centran en ti, sino en tu estilo de vida. Te está dejando claro que tu situación económica es lo que más le llama la atención, y aunque pueda parecer un cumplido, en realidad es una señal de alarma. En lugar de apreciarte por lo que eres, se siente atraída por lo que puedes ofrecerle. Es como si tuviera signos de dólar en los ojos cada vez que recoges el cheque. 2. ¿Qué tipo de coche conduces? Ahora bien, no es raro que la gente pregunte por tu coche en una conversación casual, pero cuando es una de las primeras cosas en las que se interesa, la cosa cambia. No te está preguntando por qué realmente le gusten los coches, está evaluando tu estatus. El coche que conduces no es más que otro indicador de tu situación económica. Ella lo utiliza para medir qué tipo de estilo de vida puedes proporcionarle, y si es algo de lo que quiere formar parte. Es como una comprobación de estatus disfrazada de conversación trivial, y si sigue sacando el tema, es señal de que está más interesada en tus posesiones que en tu personalidad. 3. ¿A qué te dedicas? Puede parecer una pregunta inocente, pero puede convertirse rápidamente en algo más revelador. Si su interés por tu carrera parece excesivamente centrado en cuanto ganas y no en lo que realmente haces, es una señal de alarma importante. En lugar de preguntarte por tus pasiones o por qué te gusta tu trabajo, se preocupa más por el sueldo que te da. Es como si estuviera calculando mentalmente si tus ingresos se ajustan a sus objetivos de estilo de vida. Si la conversación siempre gira en torno a tu trabajo y sus ventajas, quizá deberías analizar sus motivos. 4. Es tan agradable ser tratado con las mejores cosas de la vida. He aquí una afirmación que lo dice todo. Cada vez que la llevas a un sitio bonito o le compras algo especial, se asegura de resaltar lo mucho que le gusta que la mimen. Ahora bien, está muy bien disfrutar de las cosas bonitas, pero si ella parece esperar este trato como su derecho, en lugar de apreciarlo como un gesto de amabilidad, eso es un problema. Puede que lo diga con una sonrisa, pero lo que está haciendo en realidad es sentar un precedente. Te está demostrando que su interés en la relación está ligado al estilo de vida que le proporcionas. Si lo único que parece agradecerle son las cenas elegantes y los regalos caros, tienes que preguntarte si es a ti a quien quiere o solo a las ventajas. 5. Podría acostumbrarme a esto. Es su forma no tan sutil de decirte que lo suyo es a largo plazo, al menos mientras mantengas un estilo de vida de lujo. Te está dejando claro que cuanto más le des, más se quedará contigo. No se trata tanto de establecer una conexión contigo como de sentirse cómoda con tu estilo de vida. Cuando dice esto, no está insinuando un apego emocional o sentimientos más profundos, está diciendo que está lista para asentarse en la comodidad material que le ofreces. ¿Y si esa comodidad desaparece? Bueno, puede que ella también. 6. Deberíamos ir a un sitio más exclusivo. Si siempre está presionando para que le suban el nivel a restaurantes más elegantes, vacaciones más lujosas o eventos más caros, es muy probable que esté más interesada en tus gastos que en tu compañía. No se trata de crear recuerdos contigo, sino de asegurarse de que esos recuerdos tengan un alto precio. Utilizará frases como esta para dirigirte hacia lugares y actividades que refuercen su imagen social o satisfagan su deseo de lujo. Si te insinúa constantemente que lo que hacéis no es suficiente y que deberíais gastar más, es una gran señal de advertencia de que vuestra relación tiene más que ver con el materialismo que con el afecto mutuo. 7. Deberías mimarte más a menudo. Esta es inteligente. No te está pidiendo directamente que gastes dinero en ella, pero lo hace como si estuviera cuidando de ti. Al animarte a que te mimes, sabe que se beneficiará de las consecuencias, cenas elegantes, vacaciones caras y un estilo de vida de lujo. Es una forma astuta de empujarte a gastar más, pero el verdadero objetivo sigue siendo el aspecto material de las cosas. Intenta manipular la situación para que te sientas bien gastando dinero, mientras ella disfruta del lujo que ello conlleva. Si este tipo de estímulo aparece con frecuencia, es una señal sutil de que tu saldo bancario puede ser más importante para ella de lo que crees. 8. No te importa cubrir esto, ¿verdad? Aquí hay uno grande. Se siente tan cómoda contigo pagando por todo que ya no es una pregunta, es una expectativa. Ya sea que salgan a cenar, de compras o de vacaciones, ella asume que tú pagarás la cuenta sin siquiera preguntar. Puede que empiece con cosas pequeñas, como ir a tomar un café, pero antes de que te des cuenta, espera que cubras gastos mayores sin ofrecerte a colaborar. Si te encuentras pagando la factura de todo mientras ella se sienta y disfruta del paseo, está claro que su interés en la relación viene con condiciones financieras.